Se considera reforma a toda modificación, sustitución, actuación, incorporación o supresión efectuada en un vehículo después de su matriculación. También las que se hagan en remolques ligeros y que cambien algunas características del mismo después de ser autorizados a circular. Antes de proceder a la reforma de un vehículo, debemos consultar con una oficina de ingeniería especializada como es el caso de Inaga. Ellos te dirán si efectivamente es legal la modificación que queremos hacer en nuestro vehículo. Aunque parece lo mismo, existe una gran diferencia entre homologar y legalizar una reforma. Homologar es el primer paso y no se realiza en las estaciones de inspección. Por contra, las ITV se aseguran de que las modificaciones del vehículo se hayan hecho cumpliendo los criterios de homologación y son ellas las encargadas de reflejarlo en la ficha técnica. Es ahí cuando se legaliza la reforma. Podemos diferenciar el proceso en dos fases. La primera es la revisión de la documentación. Una vez realizada la reforma en el vehículo, deberemos entregarla en cualquier estación de inspección técnica. Los documentos que hay que aportar varían en función del tipo de reforma. El segundo paso es la inspección física, la evaluación in situ de las modificaciones o cambios realizados en el vehículo. De esta manera, en la ITV se verifica que dicha reforma se ha realizado según la reglamentación aplicable y que, tras la misma, el vehículo sigue siendo apto para circular por la vía pública con seguridad. Una vez revisada la documentación, la ITV se pondrá en contacto con nosotros para concertar la cita en la que deberemos acudir con nuestro vehículo. En el caso de que la reforma implique algún cambio en el permiso de circulación del automóvil o motocicleta, deberemos acudir a tráfico para notificar las modificaciones y que lo reflejen en el mismo. Legalizar las reformas es un proceso de vital importancia ya que es un motivo de sanción económica e incluso de inmovilización de un vehículo. En caso de accidente, las compañías aseguradoras pueden negarse a indemnizar los daños ocasionados, incluso si el vehículo está asegurado a todo riesgo. ¡Gracias!